No le gusta que lo esté manipulando sobre la mancha, le dicen no, no, o lo acomodá bien o no, no. Es para estar fijo el tripo, eh. Ah, no, sí, sí, pasa que bueno, esto, ya, lo polifacético te resulta a veces, a veces no. Pero bueno, a ver, vamos a lo que vinimos, que estamos en la semana de la dulzura del 1 al 7 de julio, recordemos, es el momento propicio, históricamente creo que fue, o al menos da la sensación como que fue potenciado por una marca en particular, ¿no? Sí, sí. Una marca de bombones que generaba esto de un bombón por un beso. Bueno, algunos aprovechaban y salían a comprar sus bombones y demás, y otros directamente buscaban el beso, nomás sin bombones, pero no, no, la idea es hacer el cambio, ¿no? Pero bueno. No es justo, no hay chance. No. No, y hay algunos que se hacen los vivos, hay que decirlo, pero bueno, les digo que primero fuimos a un local que funciona por la avenida Perón, ahí cerquita de una farmacia también de reconocidísimo nombre, la firma se llama Loli Store. La señorita es media vergonzosa, pero lo importante es que me pudo contestar alguna de las consultas que le hacíamos en relación a esta semana de la dulzura. Ahora, le demos aire para que escuche, que se escuche, porque en este momento nos está siguiendo a través también de las redes, y obviamente agradecerle porque tuvo la amabilidad de atendernos, no así dar la cara porque le da vergüenza, pero igual agradecemos. Sí, es vergonzosa a la gente de la Rioja, no le gusta mucho salir, ¿viste? Sí, de la cámara y se asusta, sí, sí. Bueno, ser este se llama la señorita, escuchemos lo que decís. Bueno, ahí estamos buscando el audio para poder compartir, Rafa lo que decía esta empleada. ¿Ves movimiento? Digo, ya se ve movimiento, la gente está aquí. ¿Se vende con la semana de la dulzura? A ver, ahora tenemos la... ¿El Rafa está? Sí, lo tenemos. Ahí compartimos el audio, ¿no? Ah, yo siempre estoy. Estamos en Loli Store por Avenida Perón, donde, bueno, se venden todo tipo de golosinas, y una de las vendedoras que agradecemos que nos está acompañando. Bueno, te consulto, se llama la de la dulzura, ¿viene la gente a comprar, no viene la gente a comprar? Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, tenemos variedad de golosinas para que vengan a ver, tenemos combitos, regalitos, hay de todo un poco, bien surtidito, para que vengan a ver el tema... ¿Qué es lo que más elige la gente? Sí, lo que es bombones, los combitos, porque por ahí, ahí tenemos de todo tipo de clientes, que ya están pocos, muchos... ¿Y los combos en qué consisten? Son variaditos, tenés combitos de mil pesos, hasta seis mil pesos los cajitas que vienen armaditas, tipo box, que están ahí abajo, esos tenés seis mil pesos, tenés vasitos armaditos de café a siete mil trescientos, y bueno, así de todo un poquito. Bien, así que la gente, ¿todavía le da valor a la semana de la dulzura? Sí, todavía sí, estamos a full con el tema de la semana de dulzura, y no es tan solo para la pareja, sino es en general para la familia, amigos, así que... ¿Y no vino ningún pícaro a dejar un chocolate y querer llevar un beso? No, no podemos mandar frente a nadie. Muy bien, a ver si está bien, gracias. De nada. Bueno, hay combos y todo, ¿eh? Está bueno eso. Sí, sí, está bueno, porque además vos ya más o menos tenés estipulado un presupuesto que querés gastar, y decís, bueno, ¿cuántos son los compañeros de trabajo? Tanto. Bueno, mira, por ejemplo, aquí estamos en este momento en García, le agradecemos a la amabilidad, obviamente, a los titulares de esta firma, que nos permiten ingresar, mira, tenés caja de bombones surtidos, más o menos, esos son los precios, mirá. 3.500. 123 gramos, que deben ser, no sé cuántas unidades serán, deben ser unas 15 unidades. Sí. Con lo cual quedás bien con 10 compañeritos, este ya un poquito más, tal vez un poquito más caro, pero también rinde más porque tiene otra variedad, y además es otra firma. Está bien, ese queremos, Rafa, ese nos gusta también, ¿eh? Si querés quedar bien con tus compañeritos, compañeritas. ¿Ese es usted o ese? Ese, ese me parece mejor, esa selección. Ahí estamos viendo en pantalla las cajitas, ¿no?, con bombones, variados, obviamente, 3.500, 6.000, 5.000, dependiendo la calidad, la marca, y supongo también la cantidad, ahí vemos. Claro, mira, bombón surtido, 17 unidades, mira, esta es de la firma que promociona de alguna manera la Semana de la Dulzura. Sí, creo, claro. Claro, la creo. 17 unidades, 5.800. ¿Cuántos son en el piso ahora? Ah, mira, esta es la caja, ya la caja, propiamente dicha, que tiene una sola variedad, este es surtido, esta no, este es solamente negro. Bien. 18 unidades. ¿Cuánto sale un alfajor, perdón, un chocolate amargo? Yo acá pedí un chocolate amargo y me criticaron porque dicen que es la Semana de la Dulzura, pero bueno, es chocolate, tampoco es para empalagarse. Corta con tanta dulzura. Claro, corta con tanta, yo voy a hacer la contra, la contra semana de la dulzura, me parece. ¿Qué considera amargo usted? Son los que tienen mayor porcentaje de cacao, ponele, si dice 60, 70% de cacao, entonces no tenés... Ahí va. Ahí tenés una... Ajá. Un bombo... Ah, bueno, no, déjame, quedo con el otro, con el variadito. Te iba a decir, claro. Sí. El bombo en 70% de cacao que hizo usted. Ahí está, 7.500. Bueno, me quedo entonces con el otro, ¿no? Te quedo con el saludo, ¿no? Me quedo con el saludo, ¿no? Que me salude, ¿no? Ahí está, eso, esa cajita, esa cajita, esa cajita. Cerreros Rocher, a ver ahí. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahí. A ver, Cerreros Rocher, ¿cuándo sale esa? Esa. 24 unidades, 22. Muy bien, dice Maya que le traigas una de esas. Ahí está, claro, sí, sí, sí. Esas también son, esos son ya palabras mayores. Sí, sí. Espectacular. Bueno, hay de todos los precios, Rafa, ¿no? Para elegir. Vemos que hay de todos los precios para elegir. Bueno, acá la mayoría me parece que prefiere los que son más dulces. Solo yo quiero el chocolate amargo. Y esa es una tableta. Sí, claro. Sí. Igual aumentaron un montón de chocolates, ¿no? Aumentaron mucho, ¿no? En este último tiempo. Mira, sí. Por los precios que vamos viendo, digamos, de alguna manera, yo soy un comprador compulsivo de gomitas, por ejemplo. Sí. Y habitualmente suelo pasar por acá como paso a tomar gracia a los muchachos de acá de García. Y bueno, y sí, se ha notado un incremento, por lo menos, de la gomita que yo consumo, sí. Hay incremento de gomita. Por ejemplo, un poquito más variado para tener precios y posibilidades, porque en realidad se trata de, algunos dicen una golosina por un beso. Pero bueno, a ver, lo vamos a pedir a Gustavo. ¿Vale la gomita para la Semana de la Dulzura? Sí, pobre. Sí, ¿no? Sí. Por los que, al menos, sí. Él lo ponchó más uno de los trabajadores que tiene la firma de García, que le agradece mucho ese paso a su propietario, que me dijo, sí, sí, habla con Gustavo, se ha de cargo. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estamos? Estamos en vivo por Multimedia Unlar. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, se van a dar la dulzura. ¿Compran la gente? ¿No compran? ¿Viene con la excusa? Está empezando recién a moverse un poquito las ventas. ¿Qué es lo que más eligen? Y son los bombones surtidos, los chocolates, los blogs, que están de moda. Sí. Este tipo de cosas. Están de moda, pero están medio saladitos, ¿no? Sí, bastante caritos. Bien, pero ahora, digamos, hoy en este momento, ustedes que venden todos los días, ¿cuál sería la golosina BD en este momento? Sí, el Bonobom, como siempre, el que más se vende, el glas. Bien. ¿Que la caja cuántas unidades tiene? La caja de 30 sale de 9.500 pesos. Bien. O sea, con una caja de 30, ¿puedes quedar bien casi con tus convenios de trabajo? Por supuesto. Bien. Ya puedes llevar una voz para que... Sí. ¿Hay alguno, hay un combo, algo de especial? No, no, no. Por lo general, la gente viene y elige. Puedes llevar algunas cosas sueltas, otras ya cajan. Pero es la elección de la gente. Bien. Gustavo, gracias, ¿eh? No, de nada. De nada. Bueno, ya está. Jafatico, puedes quedar bien vos, tranquilamente, ¿eh? Sí, ¿no? Me dijo que lleven la cajita de bonobom. Claro. Yo le pongo los precios porque yo necesito una autorización in limine para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Bueno, yo te paso un dato. Acá Sol dice, qué rico el chocher, que ahí enfocaba, que era como de lo más carito. Así que vos vas a ver si te vas a hacer cargo, Rafa. No, no, si no hace falta que me diga, porque yo cuando empecé a ver, dije, tengo que pasar. No sé si se dieron cuenta que yo hice así, sec, y Maya dijo, vuelve, vuelve, vuelve. Sí, sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, y Maya te perjudicó. Y yo metiendo la pata hasta el fondo, chico. Bueno, listo, Rafa, que ese Sol es que cuando quieras, ¿eh? Que lo esperas. No, porque además Sol tiene siempre esa particularidad. De todo lo que puede haber ahí, siempre elige. Claro, vos decís, cerrando los ojos, ¿cuál es el más caro y es el que va a elegir Sol? Tal cual, por eso digo, a ver cuál es el más caro y el más caro, pero bueno, tiene buen paladar, a vida cuenta, ¿no? Sí, sí, bueno, ya, de paso. Lo merece. Bueno, sí. Igual, pregúntale, Rafa, cuánto en promedio, le podés preguntar ahí, Gustavo, si lo tenés disponible, cuánto aumentaron las golosinas. ¿Rafa? Sí, te escucho, te escucho. Digo, le podés preguntar ahí, si lo tenés, este, a mano todavía, Gustavo, ¿cuánto aumentaron más o menos en promedio las golosinas? Chin, 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 chin. ¿Hay un promedio más o menos de cuánto aumentaron las golosinas? ¿Hay un promedio más o menos aproximado? No, tengo, yo tengo un aumento. Un aumento. Bien. Bueno, no está determinado, pero debe oscilar lo que viene pasando en todos lados, entre el 15 y el 20, digamos, ¿no? Lo pasaría ahí, en algunos casos, un poquito más, pero bueno. Sí, un 20% aproximadamente, ¿no? Dicen así, un 20% aproximadamente. Bueno, y ahora que recién Maya sugería o preguntaba si las mandarinas entraban como semana en la dulzura, pienso que ahora como hay más conciencia por ahí de comer frutas y eso, después si lo podés ahí, lo tenés a mano, preguntarle si bajó también el consumo con el tema de las comidas saludables, ¿viste? Y por ahí la gente deja de lado y dice, no, bueno, el chocolate está contraindicado por ahí. Pero el chocolate es sano, es súper sano. Es bueno comer un chocolate. Depende qué chocolate. Es bueno, es bueno. Lo que sí, chicas, les cuento que, bueno, la mayoría de los papás y las mamás vienen para esta zona donde estoy yo ahora, que es para hacer un combito, mirá, con algunos cereales, por ejemplo. Ahí está. Como con cereales en combo, no tan cereales, por ejemplo, pero sí con las tradicionales rodesias y tita, que son para que los chicos lleven al colegio. Digo, mayormente hay como una especie de opción, digamos, está la opción para que elijan si quieren llevar con muchas o con pocas calorías, pero, indudablemente, bueno, sigue siendo esta casa una casa por excelencia de la venta de golosinas. Sí, de referencia. Por ende, mirá, te preparan un pack de bolsitas de golosinas, digamos, fraccionadas, para que no tengas que llevar todo el paquete si no lo deseas. Digo, bueno, todas las posibilidades están aquí en esta firma, que está ubicado por el callo Joaquín Víctor González, y que es un clásico, digamos, quién no pasó por García y quién no se compró una golosina en García. Claro, quién no se tentó pasando por la vereda de García. Muy bien, Rafa, te cuento que tengo un listado, te lo paso ahora por privado, acá están preguntando los precios de un montón de cosas, los dos corazones, los blogs, de todo, así que ahora por privado te hacemos las consultas. Gracias. Ahí, ahí, el último, los alfajores, los famosos alfajores fancoches también, que tienen la posibilidad de llevártelo una unidad 900 pesos, dos unidades 1.500. Muy bien. Bueno, ahí está, de todo, para elegir, y los rocher es con lo que se queda sole, así que ya sabes. Gracias. No está disponible. Gracias, Rafa, y recomendándonos desde la calle.